Mi misión dentro de la Casa de la Cultura es alentar todas las manifestaciones de cultura tradicional, conocimiento, sabiduría y ciencia ancestral. Para mí es muy grato poder invitar a los amigos de la Casa de la Cultura a la Semana de la Interculturalidad y en la que vamos a topar temas de suma importancia como es esta perspectiva de futuro y pasado dentro de la concepción y de la percepción del Ñaupa de nuestros pueblos. Es decir, que lo que está por delante es lo que estuvo atrás, eso se dice Kipaka y Ñaupa, y que ahora estamos entrando a un nuevo tiempo. Con la proyección de la película Pachacútec, hecha por el maestro indígena Ñaupán y Puma, sacerdote del sol, y su peregrinaje por varias culturas solares como es Egipto, la India, el Tíbet, los mayas, los queros del Perú, y como de todas estas culturas hay muchos aspectos de similitud. Luego tendríamos el día miércoles una conferencia que voy a dar yo, que se llama Pasado, Presente y Futuro. Una visión del pasado diferente y una visión diferente del futuro. El día jueves tendremos la presencia de Ñaupani, a quien yo le considero uno de los profetas de nuestro tiempo. Es el que está dando el mensaje ya del Munaisuyu, sería el comienzo de la construcción de una quinta región, y esa nos corresponde geográfica, telúrica y vibratoriamente al Ecuador. Y el día viernes haremos una mesa redonda en la que participarán personas de diferente comunidad etnocultural, en búsqueda de este encuentro, de esta hermandad que debe existir entre los ecuatorianos.